La cantante ecuatoriana de 65 años de edad Silvana Ibarra lamentablemente enfrenta un cáncer de tiroides luego de que en una cirugía le extirparon un nódulo el pasado 24 de noviembre en Solca de Guayaquil. Silvana Ibarra que también se ha desempeñado como actriz se someterá a 33 sesiones de radioterapia para combatir el cáncer. Le deseamos lo mejor a esta querida cantante.